¡Suscríbete! 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 ¿Has visto? ¿Qué? ¿Cuánto es la color de F2? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién. ¡Suscríbete, ¿quién? ¡Apá. ¿Quién, Ape? ¡Hola! ¿Quién, Ape? ¿Quién, Ape? ¿Quién, Ape? ¿Quién, Ape? ¿Quién, Ape? ¿Quién, Ape? No, 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 no. Ah, sí. Sí. Qué es lo que he tomado. ¡Centro! Ayan, es un poco. $400 nalang, ¿sí? Y luego, el fondo, ¿no? Esta es la fondo. ¿Esto es el fondo? Esa es la fundación. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no, no. Así es, guys. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. Pumili solo con los L'Oreal products. See you, chicos. Bye. Gracias, chicos. Música